La muerte pertenece a la vida y la vida pertenece a la muerte. Los mexicanos celebramos la vida así como honramos la muerte. Pero nuestra muerte no es triste y desonada. A nuestros difuntos los recordamos con respeto, cariño, pero sobre todo alegría. Celebramos la vida y alegremos la muerte. Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la tele y la radio de todos. Gracias.